Dios me va yo mismo, enamorado de un puro ideal. Buenas noches, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Estamos ya prácticamente en la recta final, para entonces ese entusiasmo que se ve en la población se manifieste a favor de los alcaldes, de la Fuerza del Pueblo y de los que van en la Alianza Rescate RD. Este programa de todos los domingos a esta hora de la noche, además permanentemente en nuestras plataformas, es para que ustedes puedan saber cuáles son las actividades que ha desarrollado el líder de la República Dominicana, el próximo presidente, el doctor Leonel Fernández y esta organización, la que representa las esperanzas del pueblo de la República Dominicana, la Fuerza del Pueblo. Como siempre, doy las buenas noches a mis compañeros Esmeralda Mancebo y Darío Medrano. Muy buenas noches, Omar Esmeralda, amigos televidentes. Estamos solo a siete días. Ya el próximo domingo a esta hora, ya se sabe que la Fuerza del Pueblo va a salir ganadora de ese certamen electoral que llevará nuestros... No, Darío, te equivocaste. ¿Cómo que a esta hora? ¿Ya a esta hora es el ganador? No, que ya a esta hora la Junta deberá haber publicado, ¿no? Sí, el ganador. Sí, el ganador. Y nosotros, obviamente, vamos a sacar la gran mayoría de las alcaldías. No le quepa la menor duda a nadie, porque lo que está ocurriendo en el país en materia electoral es eso, la Fuerza del Pueblo puntera para alzarse con la mayoría de las alcaldías y juntas distritales, igual con las regidurías también. Así es. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Don Omar, Darío, gracias por estar con nosotros en este espacio que sabemos que ustedes lo esperan todos los domingos, además de, como dice Don Omar, ver nuestras plataformas para estar enterado de lo que está sucediendo con este partido, que es un partido fuerte, que es el partido que representa la esperanza del pueblo dominicano y que el próximo domingo demostrará, ya estará demostrando los músculos que ha crecido junto a ustedes por el trabajo que han hecho todos los compañeros y compañeras en favor de Leonel Fernández y de todos los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Y no solo que es el partido que está de moda, porque tú te puedes poner de moda por muchísimas circunstancias y características, es el partido que está de moda. Primero, porque tiene un líder visionario, un líder de reconocimiento en la República Dominicana y en todo el continente americano. Un líder que siempre, con él no hay sorpresa. Usted sabe cómo piensa en cada caso y una organización como la Fuerza del Pueblo, que entonces tiene estructuras, siendo el partido más nuevo de la República Dominicana, tiene estructuras a nivel nacional en los 235 distritos municipales y en los 158 municipios del país. Bueno... O sea que nosotros estamos en todas partes. Y lo que hemos visto en estas visitas, Omar, es que la Fuerza del Pueblo cada día se fortalece. Porque, por ejemplo, vemos en esos grandes municipios, los grandes municipios, eso es una cosa increíble, pero no solamente en los grandes. Usted va a cualquier distrito municipal y ve la representación de la Fuerza del Pueblo. Un partido que la gente dice, bueno, pero tiene tres años. Pero sí, nació grande. Sí, pero para un partido tres años, Darío, para un partido tres años, eso es como nada. Sí, un partido que nació grande, que nació con estructuras muy fuertes. Sí. Hay distritos municipales, por ejemplo, y hay municipios en los que la Fuerza del Pueblo, no ahora, hace mucho que ya tiene el primer lugar, no solamente por esta campaña, que ya tiene el primer lugar, porque ahí se han hecho trabajos políticos de raíz, enraizados, trabajos profundos, profundos. Bueno, entonces, el próximo domingo ya vamos a votar. El próximo domingo, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, entonces, todo el país, 8.2 millones de personas, de acuerdo a los datos de la Junta Central Electoral, están convocados a este proceso. Pero resulta que, por lo regular, en él, como se le decía anteriormente, las elecciones de medio término, así se decía, las elecciones que se elegían, los alcaldes, directores, senadores y diputados, eran las de medio término. Ahora se hacen, de acuerdo a la Constitución de la República, con algunos meses de anticipación, creo que tres meses de anticipación, de la celebración de las elecciones. Entonces, nos tenemos que preparar para esto del domingo. Saber cómo votar. Todo el mundo debe saber que el domingo va de votar en la casilla 3. Mire, no importa, no mire para ningún lado. Usted no tiene que mirar para ningún lado. Usted va a la casilla número 3. Si usted quiere, si tiene un bolígrafo, lleve su bolígrafo. Hay gente que dice, bueno, le pueden borrar, si yo lo pongo con el creyón ese que le pone. Si usted quiere, lleva un bolígrafo que señale con una X, con una cruz, o con un encotejo. Así, voté. Una rayita. En la casilla número 3 de la fuerza del pueblo. Entonces, si usted quiere votar por un alcalde, usted raya la casilla 3 y está votando por ese alcalde, el de la fuerza del pueblo. Ahora, si usted quiere ir a votar por uno de los regidores o los directores distritales, porque ya la Constitución dice que el voto es preferencial para usted escoger el funcionario que usted quiera en el ambiente, en el área municipal, entonces lo puede hacer. Ahora, hay una candidata a la alcaldía, es del municipio de Higüey, provincia de Alta Gracia, que se llama Yonina Barriola, que es la sensación política en Higüey. Entonces, ella hizo un spot muy ilustrativo que nosotros queremos presentarlo a todos ustedes para que podamos entonces dialogar cómo votar, porque ella lo explica magistralmente en este trabajo que vamos a ver a continuación. Ahora sí, Esteban. Soy Yonina Barriola, tu próxima alcaldesa, y aquí te enseño a votar por mí. Llega a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lleva tu cédula y preséntala para verificarte en el padrón. Luego, te entregarán dos boletas, una para que elijas a la alcaldesa Yonina Barriola y otra para elegir al regidor de la Fuerza del Pueblo de tu preferencia. Dirígete a la caseta de votación. En la boleta de la alcaldía, marca con una X, raya, o cruz, la cara de Yonina Barriola en la casilla número 3 de la Fuerza del Pueblo. Y en la boleta de la regiduría, marcarás sobre la fotografía del candidato o candidata a regidor de la Fuerza del Pueblo de tu preferencia. Recuerda, en la casilla número 3. Después, dobla las boletas y las depositas en las urnas. Al concluir, firma el padrón, entintarán tu dedo y te devolverán tu cédula. ¡Listo! Ya podrás salir del recinto. Yonina Barriola, alcaldesa, vota 3. Eso mismo que dice ahí, que dice Yonina, es lo único que usted debe hacer. Mire, se lo explicó y de una forma didáctica para que se pueda entender. Eso lo ha de entender todo el mundo. Usted no tiene... Le van a dar dos boletas. Si usted está en un municipio, entonces le van a dar una boleta donde estarán los candidatos a alcaldes. Vaya a la casilla número 3. Olvídese de todo. No importa lo que le digan. Usted va a la casilla número 3. Ok, ya cogió esa, votó por la fuerza del pueblo en la número 3. Entonces va donde están los regidores. Ahí le van a presentar la lista de los regidores. Sería bueno que usted conozca de antemano cuál es el número del regidor que usted quiere para que entonces vaya a ese, pero que sea de la casilla número 3 de la fuerza del pueblo. Igual los directores. Le van a dar dos, por ejemplo, un municipio, municipio Santo Domingo Oeste. En ese es un municipio, hay un alcalde y hay regidores. Pero ustedes tienen el municipio, el distrito municipal de guerra. No, de guerra no de San Luis. San Luis. No de la Victoria. Sí. Un distrito municipal o Santiago Oeste, que es un distrito municipal. municipal. Entonces, usted va a votar en la casilla número 3 inmediatamente por el director de la fuerza del pueblo. Entonces, ahí están los vocales que en los distritos municipales se llaman, los regidores se llaman vocales. En los distritos municipales. y ya estará votando por la fuerza del pueblo y estará en la ola que fue lo que permitió que Luis ganara en aquella ocasión, en el 20. Sí. Ahora, esa misma ola se trasladó para la fuerza del pueblo. Ahora es la ola de la fuerza del pueblo. Claro, la ola de la fuerza del pueblo porque, imagínese, con este desgobierno y la situación de calamidad que vive el pueblo dominicano, tiene que darle en las urnas ese voto de castigo a estos inectos que están dirigiendo el país que no han sabido mantener ni siquiera lo que encontraron bien y han destruido todo lo que toca donde hacían una promesa para lo que tenían una solución, en el día de hoy presentan una excusa empezando desde las alcaldías. Ha sido un desastre en todos los niveles porque sus directores o sus aspirantes a directores, a alcaldes no tienen que exhibir, no tienen que exhibir. Si ustedes se fijan como las propuestas que ellos dicen, ¿cuáles? No tienen propuesta. Todos son ilusión de lo que pretenden hacer, teniendo ellos ahora mismo la dirección de esos espacios. Entonces, una forma de usted empezar a castigar este desgobierno votando en la casilla número 3 de la fuerza del pueblo. No importa quién está en la casilla. Ahora, mira lo siguiente, mira lo siguiente, lo que está desarrollando las diferentes estructuras de la fuerza del pueblo. El presidente Leónel Fernández, el líder de la República Dominicana, en muchos discursos, les ha dicho a los compañeros, miren, usted está seguro, ahora debemos garantizar ese voto con lo que se llama el voto afectivo. Usted tiene, usted tiene novia, usted tiene esposa, usted tiene hijos, usted tiene hermanos, usted tiene compañeros de trabajo, entonces no se tiene que preocupar mucho, usted que va a votar, solo busque dos, ya pueden ser de sus hijos, ya pueden ser de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. garantice que ese día esas dos personas vinculadas con usted, entonces vayan a votar. Si tenemos 8.2 millones de personas convocadas por la Junta Central Electoral, si vota el 50%, que por lo regular en esas elecciones contrario a la presidencial, vota menos cantidad de gente. Si vota la mitad de 8.2 millones de personas, estamos hablando que votarían 4 millones y tanto, pero imaginémonos que voten 5 millones. La fuerza del pueblo ya tiene 2.200.000 inscritos en su padrón. De esos 5 millones, si nosotros conseguimos, cada uno de nuestros militantes consigue uno más, estamos hablando que son 4 millones. 4 millones. Entonces, pero imagínese que haya algún nivel de abstención, que nosotros entendemos que por la por la emoción que estamos viviendo ahora, esa abstención de los militantes de la fuerza del pueblo será mínima. Entonces, si usted busca dos personas y garantiza que ese día vayan a votar, imagínese uno o dos, ya nosotros estaremos ganando con más del 50%. Yo quería contar que en lo que respecta a las elecciones del próximo domingo, hay que recordarle a los amigos, a nuestros compañeros, que el listado de regidores aparecen por orden alfabético y que va a escoger un solo regidor del listado que hay. No pueden votar por más de uno porque si votan por más de uno, anulan el voto. Es por un solo. Ahora, busque su regidor por orden alfabético de apellido. O sea, si usted es apellido Martínez, regidor de apellido Martínez, usted tiene que buscarlo en la M, abajo, que no va a aparecer. Si es apellido, por ejemplo, Andrés, vamos a poner un apellido comience con A, búscalo adelante, que arriba, y así por el estilo. Almanzar, por ejemplo, está arriba de la primera línea. Si es apellido W o apellido U, está al final. Y así por el estilo, es tan fácil votar, señores, no hay que complicarse. Irse a la casilla 3, o Barriola, Darío. Barriola. Barriola está en el número arriba, atrás, y mismo seguido. Así es. Porque es la B. ¿Verdad? La B. O Cristian Berroa, el de guerra. Que es con B alta, entonces está después de la A. Ahí mismo búsquelo por su apellido. Y es tan fácil, señores, pero en la casilla 3, que nadie se olvide que es ahí que hay que votar. Y de lo que decía Don Omar, aparte del voto afectivo, es la responsabilidad que tenemos los militantes y miembros de la fuerza del pueblo, nosotros creamos nuestras direcciones de base. Lo primero que usted tiene que garantizar al presidente y directiva de la dirección de base es que sus miembros de la dirección de base sean los primeros en ir a votar. Pero te cuelanito. Esa es la instrucción de que voten en la casilla 3. Si nosotros tenemos que movilizar ese trabajo que se ha hecho de construir nuestro partido, esa base estructural de nuestro partido tiene que ir a votar. Entonces los presidentes de la dirección de base es parte importantísima en este trabajo que nos corresponde el próximo domingo de llevar a nuestra gente, los que están inscritos en nuestra dirección de base, llevarlos a votar, llamarlos, estar pendientes de que nuestra dirección de base vote y que vote en la casilla número 3. Ese trabajo es fundamental. Ese trabajo que ustedes han hecho durante todos estos años se va a materializar este próximo domingo. Y además hay que hacer el trabajo de nuestra votación. Las estructuras del partido están preparadas. Sí, claro. Todos los delegados ya están escogidos. Escogidos y orientados. O sea, están formados. Ya se le dio el proceso de inducción. Los delegados en cada mes electoral todos están como en el maratón. en sus marcas. Y cuando suena el disparo de inicio, entonces todo el mundo sale para la calle. Pero además, además, la Fuerza del Pueblo es el único partido que ha juramentado más de cerca de 300 exgenerales. Sí, sí. Y que en los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene mayor nivel de incidencia. ¿Qué han dicho ellos? A través de la Secretaría de Seguridad de la Fuerza del Pueblo que ellos van a estar en cada colegio electoral, en cada centro de votación para garantizar el voto. O sea, no es que le van a correr por tercera. Ellos ahora con esta alianza, la alianza rescate-rede, que es muy dura en los principales municipios donde precisamente ellos compraron, compraron dirigentes, compraron alcaldías y donde ganaron aquella vez. Entonces, ahí es donde a ellos se les va a machacar duro y por eso que están desesperados porque usted no va a poder retener esas alcaldías como usted las consiguió. Ahora las van a perder en calle. No, claro, porque de esa cantidad, si ellos retienen la mitad, va a ser mucho. Darío, es que hay una ola. Oye, si retienen la mitad, va a ser mucho. La ola verde está. Y que se grabe este comentario, si retienen la mitad, va a ser mucho porque para afuera que van. Vamos a hacer una pausa para entonces venir con las actividades primero que han hecho nuestros candidatos y otras que ha encabezado el presidente Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo en apoyo a los candidatos de la Alianza Rescate RD y de los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Pausamos. El primer paso para lograr una nueva etapa de progreso para el país y prosperidad para ti es acompañar a nuestros candidatos de la Fuerza del Pueblo y a nuestros aliados en las próximas elecciones municipales. Ellos se ocuparán de la limpieza, la iluminación y esas obras que llevan grandes soluciones a los vecinos. De mi parte me encargaré de reactivar la economía nacional, terminar el descontrol de precios, abrir más puertas a las oportunidades y frenar la delincuencia. Vota 3 Síguenos en nuestras redes sociales en ex Antigua Twitter arroba FP Comunica también arroba FP Comunica en Facebook arroba FP Comunica en Instagram arroba FP Comunica en TikTok ¡Suscríbete al canal! 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 con la alianza rescate rd y san francisco de mancorizo nosotros hicimos un recorrido transversal por san francisco de mancorizo y lo que ocurrió ahí bueno las imágenes darío la más grande manifestación es así de esa joven y no señores por eso le dice la muchacha yo no sabía que una muchacha tan joven podría tener tantos seguidores nosotros yo tuve que quedarme un rato que cuando terminó la marcha pasará y yo duré más de 40 minutos oye omar más de 40 minutos parado en un lugar para esperar cruzar darito e irme salir a la joya de la corona fue san antonio de guerra san antonio de guerra que es un municipio de la provincia santo domingo pero cada vez que se hace una actividad en la siguiente la joya la siguiente la joya de la coro además las personas como salen el entusiasmo las caras algarabía la felicidad la esperanza la manifestación de cariño de la gente el rostro lo que dice porque yo creo que eso es más importante que todo la expresión de la gente como en san antonio de guerra en san antonio de guerra ocurrió un fenómeno que yo sé que mucha gente tuvo que irse a tomar una pastilla y resulta que cuando el presidente llega frente al presidente ya estaba la candidata a la senaduría por la alianza que cristina lizardo inmediatamente cristina lizardo rauda y veloz fue y se montó en la jifeta y cuando el presidente le levantó los brazos junto a nuestro candidato alcalde entonces eso se fue abajo y es obviamente que está causando ahora le dicen urticaria secaria pero la quina hola ahora lo que pasó lo que está pasando en santo domingo no carlos guzmán que no sólo es que es un discurso el mejor alcalde de la república dominicana es que la gente lo siente y la gente lo ve y la gente lo quiere yo no había visto una manifestación de tanto cariño a un alcalde como el que le tienen a carlos guzmán en santo domingo norte es una cosa impresionante además cada vez que convoca gente ya ustedes saben un gran gerente un hombre también que omar esmeralda está haciendo un excelente trabajo un excelente trabajo en esa alcaldía la alcaldía santo domingo norte por primera vez ha sido bien administrada organizada limpio limpio sobre todo el municipio ahora darío esta tarde esta tarde de esta mañana esta mañana santo domingo oeste una cosa impresionante lo que ha estado sucediendo ahí oye el gobierno ya lo entregó porque puso una persona que está desfasada no sabe ni siquiera cuáles son las las cosas con las que vive la gente en santo domingo este que fue alcalde una vez cuando las olas le permitían caminar entonces con aquilino serrata que es es todo el mundo lo conoce como son que ha provocado las mayores manifestaciones de apoyo pero no sólo eso mira con aquilino serrata que que es de la alianza rescate rd pero que es un dirigente importante de la fuerza del pueblo ahí lo estuvo visitando minuta bares mirabal que es de opción democrática que va en alianza en algunos lugares con la fuerza del pueblo pero lo estuvieron visitando del partido de la liberación dominicana el doctor jaime david fernández mirabal ex senador y ex vicepresidente de la república y lo estuvo visitando francisco domínguez brito ex candidato ex precandidato a la presidencia por ese partido pero además estuvo proclamando lo elías juez sin chaves también lo estuvo proclamando el pdi con nuestro hermano ismael reyes pero además omar fernández estuvo en un recorrido con con son también un recorrido y entonces el encuentro con el presidente el onel fernández recorriendo las calles de santo domingo oeste ya ustedes saben lo que sucedió y la única manera que ese municipio sale del atraso que está asumido de tantos tanto es un desastre porque las anteriores administraciones que han sido del partido en el gobierno que han sido del partido en el gobierno no han hecho absolutamente nada para levantar ese municipio un municipio pujante un municipio donde hay industrias un municipio donde hay muchas empresas un municipio donde hay muchos cerreos donde hay muchas cosas que pueden mejorar la calidad de vida que ese municipio está asumido un atraso porque esas alcaldías no es ha tenido el partido en el gobierno han sido las peores no un desastre instauraron incluso una 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 dictadura familiar ahí ahora darío la semana pasada que tú y yo estuvimos ahí el presidente llegó a san cristóbal porque hizo un recorrido que fue al 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 sur comenzó en baní siguió por asua luego estuvo vicente noble tamayo villa el batey central no villa central ya central para ahora entonces que yo no sé si ustedes vieron la cantidad de empleados de un supermercado que salió para ahora no a saludar no a manifestarse con la l así pero que hubo uno que dijo pero te van a cancelar dice sí que nos cancelen no van a cancelar a todos porque todos somos de la fuerza del pueblo pero 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 en esos recorridos fíjate cómo la gente sale de las peluquerías y sale de las tiendas sale el personal entero ahora hacerle la l así a leonel porque es el candidato al día siguiente el presidente estuvo en san cristóbal comenzó por quitas sueño el carril todos esos distritos municipales siguió por jaina bajo de jaina bajo todos todos hasta llegar entonces en la noche a san cristóbal ahí estaba la próxima alcaldesa que no hay manera de que no gane que eso se fina tamares una manifestación extraordinaria tú sabes lo que es una manifestación donde tú podía casi tomar con las manos el entusiasmo el entusiasmo es algo no y que tú no lo puedes ver no se puede tocar el entusiasmo tú lo siento lo siente entonces eso tú podía como como casi apretarlo en las manos las imágenes ahí eso fue una cosa impresionante ahora te recuerda cuando estuvimos en cotuí bueno lo de cotuí fue impresionante también grande grande jossi contreras que es la actual alcaldesa es la alcaldesa porque era la vice alcaldesa entonces murió el alcalde y quedó ella y quedó ella entonces ella ha continuado con una serie de obras que es lo que la han catapultado que va a ser la próxima alcaldesa de cotuí oye eso eso lo que no han hecho no han sabido capitalizar los alcaldes del del pasado en el gobierno porque se han dedicado a corromper a corromperse construyan para que construyan público de seguidores que eso es lo que no han hecho por eso donde nosotros tenemos esas alcaldías por eso la gente nos sigue y por eso quieren los alcaldes de la fuerza del pueblo porque las propuestas y el programa de trabajo no lo tienen darío fuimos a la vega si hay de mis marte que es un profesional reconocido en la vega que en la vega vamos a tener un nuevo alcalde y un nuevo senador por más dinero que ha tirado el gobierno no 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 una cosa asquerosa dinero de manera asquerosa que ha tirado el gobierno van a perder la alcaldía de la vega también bueno escríbanlo entonces este pasado fin de semana ahora ayer y antes de ayer el presidente estuvo en pedro brán la guayiga y los alcarrizos descomunal pero entonces al día siguiente estuvo en miches dando la vuelta por ahí de verón fue al municipio de higüey higüey fue a san rafael del yuma de san rafael fue a boca de yuma luego en la romana y luego en villa hermosa y concluyó en horas de la noche en el municipio de san pedro de macorís a las nueve de la noche la gente estuvo esperando desde las tres de la tarde había especie de una locura una locura por tanta gente una locura colectiva yo no entiendo cómo es yo yo te parecieron y san pedro tiene tanta gente que ahí no se llevó a nadie en autobús como hace el gobierno eran de san pedro de macorís todas las personas que estaban ahí ahora darío incluso figuras representativas del municipio que tú sabes que son de ahí o no pero van encabezando los los movimientos ahí vimos a tito horford tito horford tito horford el jay es un dirigente de la fuerza del pueblo esto es el papá de al horford entonces tito fue jugó en la nba con mil walkie bob además es un gigantón de siete pies él está hablando conmigo y él diciendo y yo mirando para arriba y él me decía yo no necesito nada yo tengo mi vida resuelta yo lo que quiero es que los delgados de todo lo que están aquí tengan un país y es el leonel fernández el que se lo garantiza oye decía tito horford tengan oportunidades como lo ha hecho bueno bueno ya ustedes ven que en todas las manifestaciones la señal de la l es una cosa impresionante impresionante que está bueno hace mucho que está de moda y eso y eso de de esto se van no se van eso cuando está mal armada me esteban los tres mira así todo el mundo haciendo eso 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 y eso eso no ya se van y hoy hoy esta mañana el presidente el honor fernández estuvo acompañando a son aquí león cerrate en santo domingo oeste y luego estuvo en el distrito nacional con una manifestación en apoyo a los candidatos municipales domingo contreras que puso rapidito a carolina a no 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 que carolina tuvo que salir para los barrios porque ella no sabe no se pierde perdón déjame yo arreglarte algo y no salir llevarla a los barrios porque ya no sabe llegar guayupita por ejemplo si va guayupita se pierde al día del luto para la capital por todos por su inéxitud llevó ha llevado muerte a las familias del distrito pausa de bolívar el primer paso para lograr una nueva etapa de progreso para el país y prosperidad para ti es acompañar a nuestros candidatos de la fuerza del pueblo y a nuestros aliados en las próximas elecciones municipales ellos se ocuparán de la limpieza la iluminación y esas obras que llevan grandes soluciones a mi parte me encargaré de reactivar la economía nacional terminar el descontrol de precios abrir más puertas a las oportunidades y frenar la delincuencia vota 3 entra a nuestro canal de youtube fp comunica para estar informado de todas las actividades que realiza la fuerza del pueblo fp y comunica suscríbete dándole a la campanita tú quieres resolver vay a la casilla 3 el león vuelve otra vez vay a la casilla 3 vamos palacio otra vez vay a la casilla 3 Dios es mandante, es la solución el trabajo, la comida y lo pobre con el del sin poder que se va, que se fue vay a la casilla 3 que se va, que se fue vay a la casilla 3 que se va el pueblo le dio un cambio para unirnos de retroceso y ahora con la fuerza del pueblo volveré a la presidencia vay a la casilla 3 la vuelta en coñonel la vuelta en coñonel en coñonel, en coñonel, en coñonel bueno la fuerza del pueblo y el presidente león el fernández en las calles y lo que está sucediendo en las diferentes demarcaciones municipios y distritos para no hablar de provincia es una cosa extraordinaria eso ha llegado ha llenado de tanta esperanza a tanta gente que bueno muchos no pensaban que a esta hora la fuerza del pueblo iba a tener los niveles de aceptación que tiene en el día de hoy son muchas las manifestaciones por ejemplo este pasado fin de semana el presidente león el fernández se inició en baní recuerda darío ese inicio de la actividad en baní eso de baní fue una cosa espectacular cuando nosotros llegamos que siempre somos parte del equipo de prensa como especie de una avanzada que nosotros llegamos pero cuando nos ven ya la gente se anima porque dice ya el presidente viene cerca de que no ve entonces eso se fue creado como especie de una bola de nieve y comenzó a llegar gente y comenzó a llegar gente y cuando y antes del presidente llegar ahí llegó una ola tan grande junto con el presidente entonces después que eso puso ese espacio en baní compacto que no cabía eso era no había ni una pulgada de diferencia la gente era compactada que estaba pegadita ahí escuchando el mensaje de él viendo mirando ese espectáculo y eso no lo decimos porque no es cuestión de fanatismo no es porque somos de las fuerzas del pueblo no es la realidad que está ocurriendo en toda la geografía nacional de ahí nos fuimos hasta Azo Esmeralda eso fue una cuestión descomunal descomunal nadie en el sur ha podido en ningún punto desde el país la jacía el presidente Fernández no se pueden no la pueden superar y eso tiene mucha gente preocupada y nerviosa pero mira mira esto lo que está pasando con el partido de gobierno que hacen actividades durante la semana pero tú sabes para qué porque tienen los empleados públicos ahí los juntan en una guagua y los llevan y los fiscalizan entonces nosotros nosotros no nosotros estamos con la fuerza del pueblo con la gente de las localidades no cargando gente de otro lado en las actividades de nuestro partido del presidente Fernández y las imágenes que ustedes pueden buscar y ver señores la cantidad de personas que están son gente de ahí la fuerza del pueblo no anda con guagua moviendo gente además que no puede y además nosotros los recursos nuestros son programados para las actividades de propia mira las imágenes de Aswa miren las imágenes de Aswa es una cosa impresionante eso dice mucho ahí el gobierno invirtió un billete grueso porque compró el alcalde compró los regidores y aún así no va a ganar no va a ganar o sea tiró el dinero por la borda es como invertir como el negocio de escapar perros escucha si 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 eso es una cuestión de pueblo el negocio de escapar perros pagamos cuatro verdad por escapar perros nos cobran cinco por hacerlo entonces eso es lo que el gobierno ha hecho en Aswa compraron gente que eso no tiene en todas partes ahora la cantidad de gente que va a las actividades de la fuerza de la fuerza es una cosa impresionante ustedes recuerdan lo que sucedió en Santiago Oeste que es el distrito municipal más grande del país tiene más habitantes que varias provincias que varias provincias lo que sucedió en Santiago con esta manifestación que encabezó el presidente Leonel Fernández y Hipólito Martínez que es el seguro director segurísimo de Santiago Oeste entonces estuvimos en San Francisco de Macorís te recuerda con la muchacha con Carilín Chavebe Carilín Carilín Chavebe alguien me dijo no no es Carilín no es Carilín es Carilín 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 Chavebe va con la alianza Rescate RD y San Francisco de Macorís nosotros hicimos un recorrido transversal por San Francisco de Macorís y lo que ocurrió ahí bueno las imágenes Darío la más grande manifestación de esa joven y no señores porque una mujer no es joven por eso le dicen la muchacha yo no sabía que una muchacha tan joven podría tener tantos seguidores nosotros yo tuve que quedarme un rato que que cuando terminó la marcha pasara y yo duré más de 40 minutos oye Omar más de 40 minutos parado en un lugar para esperar cruzar Darío e irme salir a la joya de la corona fue San Antonio de Guerra San Antonio de Guerra que es un municipio de la provincia de Santo Domingo mira Don Omar usted dice la joya de la corona pero cada vez que se hace una actividad la siguiente la joya de la corona la siguiente la joya de la corona es descomunar además las personas como salen el entusiasmo las caras la felicidad la esperanza la manifestación de cariño de la gente el rostro lo que dice porque yo creo que eso es más importante que todo la expresión de la gente cómo recibe la fuerza en Puebla del presidente Leóner Fernández en San Antonio de Guerra ocurrió un fenómeno que yo sé que mucha gente tuvo que irse a tomar una pastilla en ese momento resulta que cuando el presidente llega frente al presidente allá estaba la candidata a la senaduría por la alianza que es Cristina Lizardo inmediatamente Cristina Lizardo rauda y veloz y se montó en la jifeta y cuando el presidente le levantó los brazos junto a nuestro candidato alcalde entonces eso se fue abajo y eso obviamente que está causando ahora le dicen urticaria urticaria pero es la quiña ¿verdad? Ahora lo que pasó lo que está pasando en Santo Domingo Norte con Carlos Guzmán que no solo es que es un discurso el mejor alcalde de la República Dominicana es que la gente lo siente y la gente lo ve y la gente lo quiere yo no había visto una manifestación de tanto cariño a un alcalde como el que le tienen a Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte es una cosa impresionante además cada vez que convoca gente ya ustedes saben es un gran gerente un hombre también que Omar Esmeralda está haciendo un excelente trabajo un excelente trabajo en esa alcaldía la alcaldía de Santo Domingo Norte por primera vez ha sido bien administrada organizada limpio limpio sobre todo el municipio ahora Darío esta tarde esta tarde esta mañana esta mañana Santo Domingo Oeste una cosa impresionante lo que ha estado sucediendo ahí oye el gobierno ya lo entregó porque puso una persona que está desfasada no sabe ni siquiera cuáles son las las cosas con las que vive la gente en Santo Domingo Oeste que fue alcalde una vez cuando las olas le permitían caminar entonces con Aquilino Serrata que es todo el mundo lo conoce como son que ha provocado las mayores manifestaciones de apoyo pero no solo eso mira con Aquilino Serrata que es de la alianza Rescate RD pero que es un dirigente importante de la fuerza del pueblo ahí lo estuvo visitando Minutavares Mirabal que es de opción democrática que va en alianza en algunos lugares con la fuerza del pueblo pero lo estuvieron visitando del partido de la liberación dominicana el doctor Jaime David Fernández Mirabal ex senador y ex vicepresidente de la república y lo estuvo visitando Francisco Domínguez Brito ex candidato ex precandidato a la presidencia por ese partido pero además estuvo proclamándolo Elías Huesin Chávez también lo estuvo proclamando el PDI con nuestro hermano Ismael Reyes pero además Omar Fernández estuvo en un recorrido con Conzón Conzón también un recorrido y entonces el encuentro con el presidente Leonel Fernández recorriendo las calles de Santo Domingo Oeste ya ustedes saben lo que sucedió y la única manera que ese municipio sale del atraso que está asumido de tantos tantos desastres porque las anteriores administraciones que han sido del partido en el gobierno óigase bien que han sido del partido en el gobierno no han hecho absolutamente nada para levantar ese municipio un municipio pujante un municipio donde hay industrias un municipio donde hay muchas empresas un municipio donde hay muchos empleos donde hay muchas cosas que puede mejorar la calidad de vida en ese municipio está asumido un atraso porque esas alcaldías que han tenido el partido en el gobierno han sido las peores un desastre instauraron incluso una 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 dictadura familiar ahí ahora Darío la semana pasada que tú y yo estuvimos ahí el presidente llegó a San Cristóbal porque hizo un recorrido que fue al 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 sur comenzó en Baní siguió por Asua luego estuvo Vicente Noble Tamayo Villa eh eh Batey Central no Villa Central Villa Central en Barahona entonces que yo no sé si ustedes vieron la cantidad de empleados de un supermercado que salió una cosa impresionante yo me quedé sorprendida con esos empleados de ese supermercado en Barahona que salieron a saludar todos no a saludar no a manifestarse con la L ella recibió que ahí todos son de las fuerzas del pueblo así pero que hubo uno que dijo pero te van a cancelar dice sí que nos cancelen nos van a cancelar a todos porque todos somos de la fuerza del pueblo pero en esos recorridos Omar fíjate como la gente sale de las peluquerías sale de las tiendas sale el personal entero ahora hacerle la L así a Leonel porque ese es el candidato al día siguiente el presidente estuvo en San Cristóbal comenzó por Quitasueño el carril todos esos distritos municipales siguió por Jaina bajo de Jaina bajo todos todos hasta llegar entonces en la noche a San Cristóbal ahí estaba la próxima alcaldesa que no hay manera de que no gane que es Josefina Tamares una manifestación extraordinaria tú sabes lo que es una manifestación donde tú podía casi tomar con las manos el entusiasmo el entusiasmo es algo contagioso no y que tú no lo puedes ver no se puede tocar no se puede tocar el entusiasmo tú lo sientes lo sientes entonces eso tú podías como casi apretarlo en las manos las imágenes ahí eso fue una cosa impresionante ahora te recuerda cuando estuvimos en Cotuí bueno lo de Cotuí fue impresionante también grande Josie Contreras que es la actual alcaldesa es la alcaldesa porque era la vicealcaldesa entonces murió el alcalde y quedó ella entonces ella ha continuado con una serie de obras que es lo que la han catapultado que va a ser la próxima alcaldesa de Cotuí oye eso que eso es lo que no han hecho no han sabido capitalizar los alcaldes del pasado en el gobierno porque se han dedicado a corromper a corromperse construyan para que construyan público de seguidores que eso es lo que no han hecho por eso donde nosotros tenemos esas alcaldías por eso esto nos sigue y por eso quieren los alcaldes de la fuerza del pueblo porque las propuestas y el programa de trabajo no lo tienen Darío fuimos a la vega de mi parte que es un profesional reconocido en la vega que en la vega vamos a tener un nuevo alcalde y un nuevo senador por más dinero que ha tirado el gobierno no 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 una cosa asquerosa por más dinero de manera asquerosa que ha tirado el gobierno van a perder la alcaldía de la vega también bueno escríbanlo entonces este pasado fin de semana ahora ayer y antes de ayer el presidente estuvo en Pedrobrán La Guayiga y Los Algarrizos descomunal descomunal pero entonces al día siguiente estuvo en Miches dando la vuelta por ahí estuvo en Verón de Verón fue al municipio de Higüey de Higüey fue a San Rafael del Yuma de San Rafael fue a Boca de Yuma luego en La Romana luego en Villahermosa y concluyó en horas de la noche en el municipio de San Pedro de Macorís a las 9 de la noche la gente estuvo esperando desde las 3 de la tarde ahí había especie de una locura en San Pedro de Macorís por tanta gente una locura colectiva yo no entiendo como es y San Pedro tiene tanta gente que ahí no se llevó a nadie en autobús como hace el gobierno eran de San Pedro de Macorís todas las personas que estaban ahí incluso figuras representativas del municipio que tú sabes que son de ahí estaban encabezando los movimientos ahí vimos a Tito Horford Tito Horford el J es un dirigente de la fuerza del pueblo y Tito es el papá de Al Horford entonces Tito fue jugó en la NBA con Milwaukee Bucks además es un gigantón de 7 pies uno lo mira yo lo miro para arriba él está hablando conmigo y él diciendo yo mirando para arriba y él me decía yo no necesito nada yo tengo mi vida resuelta yo lo que quiero es que los nietos de todos los que están aquí tengan un país y es Leonel Fernández el que se lo garantiza oye decía Tito Horford tengan oportunidades como lo ha hecho el presidente Fernández bueno ya ustedes ven que en todas las manifestaciones la señal de la L es una cosa impresionante impresionante que está de bueno hace mucho que está de moda y eso y eso de esto se van no se van eso dame Esteban los tres mira así todo el mundo haciendo eso 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 y eso eso ya se van se van por inectos por corruptos por sinvergüenzas por mentirosos y hoy hoy esta mañana el presidente Leonel Fernández estuvo acompañando a ZON aquí en León Cerrata en Santo Domingo Oeste y luego estuvo en el Distrito Nacional con una manifestación en apoyo a los candidatos municipales Domingo Contreras que puso rapidito a Carolina que Carolina tuvo que salir para los barrios y tuvieron que poner un GPS porque ella no sabe no no se pierde perdón déjame yo arreglarte algo no salir llevarla a los barrios porque ella no sabe llegar a Guayupita por ejemplo si va a Guayupita se pierde Carolina ha sido la alcaldía del luto para la capital por todo por su inexitud ha llevado muerte a las familias del Distrito pausamos pausamos y vamos a regresar entonces ya con la parte final del programa del día de hoy con todas las cosas que nos quedan el primer paso para lograr una nueva etapa de progreso para el país y prosperidad para ti es acompañar a nuestros candidatos de la fuerza del pueblo y a nuestros aliados en las próximas elecciones municipales ellos se ocuparán de la limpieza la iluminación y esas obras que llevan grandes soluciones a los vecinos de mi parte me encargaré de reactivar la economía nacional terminar el descontrol de precios abrir más puertas a las oportunidades y frenar la delincuencia vota 3 a vota 3 por la fuerza del pueblo vamos a votar 3 vamos a votar 3 vamos a votar 3 en la casilla 3 pa' que aquel progreso ya pueda volver pa' que aquel progreso ya pueda volver voy a marcarlo verde en la casilla 3 hay que marcarlo verde en la casilla 3 vamos a votar 3 Vamos a votar tres, vamos a votar tres en la casilla tres Vamos a votar tres, vamos a votar tres, vamos a votar tres en la casilla tres ¡Cachimbo! ¡En la casilla tres! Por la fuerza del pueblo ¡Cachimbo! Y todo el mundo a votar tres en la casilla tres Vamos a votar 3 en la casilla 3, verdecito A votar 3 con la fuerza del cuerpo Vamos a votar 3, vamos a votar 3, vamos a votar 3 en la casilla 3 De cara a las elecciones municipales, el que está terminando es el último fin de semana de la campaña Desde hace largos meses, nuestro líder y líder de la oposición política, doctor Lionel Fernández Ha acompañado a los candidatos a alcaldes y a directores de distritos que terciarán en las próximas elecciones En casi todos los municipios visitados, el 3 veces presidente de la república Y con el favor de Dios y la voluntad del pueblo, será jefe de estado a partir de agosto nuevamente Ha señalado las graves deficiencias del actual gobierno Y la necesidad de que la población elija nuevas autoridades en los ámbitos municipal, congresual y presidencial Y lo que estamos viendo es que estamos frente a un gobierno que mantiene a toda la república paralizada Y por lo tanto, desde las calles de Baní le decimos que como no puede hacer otra cosa que paralizar el desarrollo El progreso y la prosperidad del pueblo dominicano, que lo escuche en la calle de Baní Porque el 18 de febrero y el 19 de mayo es para fuera que va Nuestro líder les ha dicho a los moradores de todos los municipios y de los distritos dirigidos por el oficialismo Que para que hayan parques, canchas, pequeños estadios, arborización, calles, aceras y contenes en buen estado Tienen que marcar la casilla 3 en la boleta electoral Tanto el doctor Fernández como los dirigentes de la fuerza del pueblo han insistido Que cuando el votante vaya a ejercer su derecho al voto Tiene que marcar el recuadro donde aparezca la cara del candidato o candidata alcalde o director distrital Siempre en la casilla número 3 Lo propio corresponde hacer con la boleta para votar por los reidores o vocales Siempre en el recuadro verde número 3 Las elecciones del próximo domingo son una oportunidad para que los municipios se quiten de encima a alcaldes, alcaldesas, directores de distritos, regidores y vocales Que llegaron a los ayuntamientos no a brindar un servicio para el avance de sus localidades Sino que desde que fueron juramentados solo han sabido cobrar, estar de holgazanes y en algunos casos cometiendo acciones contra una sana y transparente administración pública Les recordamos a los habitantes de los 158 municipios y de los 235 distritos municipales Que para que nuestras localidades avancen se necesita tener a funcionarios municipales que conozcan y les duela la situación de los territorios Y solo así trabajarán por su vigoría y adecentamiento En eso están comprometidos los hombres y mujeres de nuestro partido Compañeras y compañeros de la fuerza del pueblo Tengamos presente que a la hora de votar debe ser tres entero Para la fuerza del pueblo TV y en el 24 Avelino García Bueno por el día de hoy ponemos punto final a este su programa La Fuerza del Pueblo TV Recordándoles que el próximo domingo este es el último programa, el de hoy, antes de las elecciones municipales Recordarles que usted tiene un compromiso con usted, con su familia, con la democracia, con el país Ir a votar, pero votar bien, votar en la casilla número 3 Olvídese de todo lo que le pongan en la casilla número 3 Y con eso ya usted está dando un espaldarazo a lo que tiene que ver con el orden en la República Dominicana Bueno y nosotros tres vamos a votar en la casilla 3 Exactamente El próximo domingo y por eso nos vemos Somos tres Todo es de tres en tres Ya ustedes saben, el compromiso es levantarse temprano, llevar su gente a votar y votar en la casilla número 3 Eso es un espaldarazo a la fuerza del pueblo, al liderazgo del presidente Leónel Fernández y olvídese de quien esté ahí De todas maneras, el próximo domingo nosotros estaremos con ustedes aquí en este su programa La Fuerza del Pueblo TV, Leónel 24 Nos vemos